El presidente mexicano Enrique Peña Nieto reiteró el jueves que comprende el enojo de la población por el aumento al precio de las gasolinas. A través de un mensaje nacional con motivo de Año Nuevo, el mandatario explicó los motivos para el incremento del 20,1%. Desde la subida de precios, en una ola de ira se sucedieron manifestaciones que se agravaron el miércoles en la mayor parte del país, con bloqueos, saqueos a tiendas y actos vandálicos en gasolineras. El mandatario también se refirió al aspero ambiente internacional que ha generado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. A poco más de dos semanas de entrar a la Casa Blanca, Trump lanzó amenazas esta semana contra las automotrices Toyota y Ford para forzarlos a suspender proyectos de inversión en México.